Capítulo 10 Contempla al Señor a semejanza de un diácono Contempla también al Señor Jesús de pie ante el altar revestido de dalmática, y tenía en el pecho una cruz brillante. Por esto Matilde le dice al Señor, Amado Señor mío, ¿cómo te presentas de esta manera? Y el Señor le responde, como el diácono sirve en el altar, yo realizo con el sacerdote y en el sacerdote todo lo que él hace. Y ella le dice, ¿qué significa esa cruz que llevas en el pecho? Y él le responde, la parte superior de la cruz significa mi amor, al que nada debe anteponer el hombre. Esa es una regla de San Benito. La parte inferior significa la humildad por la que el hombre debe someterse a toda criatura por mí. La derecha es no posponer el temor de Dios en la prosperidad, y la izquierda es sufrir con paciencia las adversidades por mi amor. Quien lleve esta cruz en el corazón como recuerdo permanente, tendrá la recompensa de su trabajo al morir, y su alma descansará en mi corazón.